¡Yeeh! ¡Oh, qué bonito es esto! Ven aquí, ven aquí. Eso, ahógate. Tú también. Eso. ¿Falta uno? Sí, ven, poli. ¡Échale poli! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia de... ¡Destroy All Humans! Otra vez estamos siendo el buen amigo Crypto, muchachos. Investiga la fuente de las radiaciones que ganó una vaca. Ya saben, las vacas aquí son importantes, muchachos. Muy entretenido el juego. La vez pasada nos divertimos bastante. Y ahorita se ve que no... Que no nos va a decepcionar esto, vaya. Destruye contenedores radiactivos. Mata científicos. ¡Oh, demonios! Mata un científico usando una vaca explosiva. O sea, se tú. Déjame ver. Vamos a ver qué tenemos cerca. Si está cerca un científico, nos llevamos a la vaquita de una vez. ¡Ay, cabrón! A ver. Vamos a escanear la zona. Vértebra. A ver si puedo alcanzar un poquito desde acá. ¡Ay, ay, ay! Ya está. A ver. Ah, pues, están cerca las vacas. Mira. Científico es ese. Venga. Ya está. Pues entonces aquí yo creo que es inevitable que me vean, ¿no? No creo que sea tan sigiloso el asunto. Podría disfrazarme. Pero, pues, no puedo atacar mientras estoy con el holobop. Demonios, muchachos. Pues, que sea lo que tenga que ser. ¿A poco no? ¿A poco no, muchachos? Vamos a usar a esta muchacha. Ven aquí. ¿Cómo te levantaba? Entonces, con este. Cuidado, cuidado. ¡Uy, güey! ¡Cómala! Lo cumplimos, muchachos. Lo cumplimos. ¡Ay, hijas de su madre! Ah, me dieron un plomazo, chingado. Aguanten, 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 perros. Aguanten. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, güey! ¡Cabrón! Ese güey no me avisó. Este carnalito nada más vino de chingar de volada, ¿eh? ¿Ya se murieron todos? Ah, no corrieron. Es que creo que los que se pusieron locos eran militares, o algo así. Pues ya ven, tengo que ir a matar científicos, derribar contenedores y cositas así bonitas, muchachos. Ya saben, cosas de aliens. Ustedes entenderán, ¿verdad? A ver. ¡Guau! Estamos en un pinche lugar bien radiactivoso, muchachos. A ver. Dejen a las vaquitas en paz. Leave the vaquitas alone. ¡No es cierto! ¡Ahora! ¡Yeeh! ¡Sáquense, sáquense, sáquense! Tenemos cerebros, mis favoritos. ¡Ay, cabrón! ¿Qué explotó ahí? ¡Asqueroso eso! ¡Vaquita, huye de aquí! ¿Qué demonios explotó? ¡Ay, cabrón! Ahí estás. Acá está otro poli. Es otro poli. Ya te divisé. Ya te divisé, muchachos. Eso. Vamos a explotarte. Vamos a explotarte. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ya salió! Ya salió la corcholata, muchachos. Ya nada más. Eso. ¿Quién más? ¿Quién más anda de jocosón? Ah, ya te vi. Andas escondidito. Ven aquí. Ven aquí, muchachos. ¡Oh, chacalaca! ¡Vacas explosivas! ¿Qué mejor? ¿Qué arma tan chida que decir? A ver, ¿tengo un láser también? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ven aquí. Ven aquí. Vamos, vamos, como ese güey. Eso. Hola, señorita. ¿Por qué se me quitó? Eso, 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 eso. Vientos, vientos. Todo tranquilo. Mira un robotcito. Ya vi que estos se tienen que coleccionar. Muchachos, son coleccionables. Y yo ahí, pensando que son cámaras, muchachos. Sí, me volvió un poquito loco. Ven aquí. Déjame leer tus pensamientos. Verte, bro. ¿Pero a mí me ha pasado por ahí? ¿Por qué, demonios? ¿Tengo que regresar? No sé. ¿Pero esta falda me queda, muchachos? Uf. Me queda, pero al tiro. Oh, ese es el que tenía que destruir. Buenas. Buenas tardes, señor. Señor. ¡Señor, demonios! Ja, 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 maldita sea. Soy bien jocosón, muchachos. Eso. Dime qué más tengo. Ah, está el alcalde. Mira. Creo que sí es el alcalde. ¿Pero qué demonios? Es que ese güey está ciscadísimo, muchachos. Desde lo de la feria. Sí le sacamos acá unas buenas flatulencias al carnal. La policía se enojó, ¿eh? El alcalde convoca una reunión del pueblo. Planea explicar, por fin, lo que sucede. Ah, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Solo los humanos autorizados pueden entrar restringidas. Oh, ya. Una barra roja en la parte superior de la pantalla indica la entrada a un área restringida, que también se indica con el bla bla rojo del minimap. Si eleges el disfraz adecuado, ok. Perfecto, perfecto. Hijo de su madre. Ok. Vale, 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 vale. Entonces tengo que llegar bien, bien armadito, ¿no? O sea, que si quiero entrar, por ejemplo, a la reunión del alcalde, lo más seguro es que tenga que, pues, que vestirme de algo, ¿no, ad hoc? Venga para acá, rápido, rápido, ven. Déjame leer tus pensamientos. Eso. Eso, eso, eso. Área restringida. En esta parte, o sea, tengo que entrar como un policleto, ¿no? Vamos a ver si puedo. Y no alcancé. Ah, sí, vientos. Ya soy poli, lleno de lodito. Buenas, señor. Buenas tardes. A la madre. Escaré a los humanos en la reunión. Vale, o barriga, a ver. Es que de repente siento que se me quita esa madre, pero no sé por qué. Buenas, buenas, oficial aquí, Godínez. Se reporta. Se reporta. A su misión. Vengo un poquito sucio, pero, pues, ¿qué les voy a decir, verdad? Vamos a ver. Tranquilo, estoy escaneando toda esta onda. Eso. Otro, otro más, otro más. Venga, llega hasta el alcalde. ¿Dónde está el alcalde? Alá, esto no sea una trampa, muchachos. Sí siento que estoy acá un poquito expuesto, porque estoy rodeado de policías, muchachos. Ah, oh, ya, ya entendí. O sea, si alguien ve que yo ando cambiando de holobop, entonces valgo barriga, ¿no? ¿Dónde está el alcalde? Deje ir para acá. Espérame tantito, deja llevarme una dosis de esta madre. Ya está. Por cualquier cosa, ¿no? Poli, venga para acá. ¡Alcalde! ¿Cómo está? Soy un policía totalmente normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ok. ¿Qué dice el alcalde? Ah, rayos, tengo que usar con él. ¿Cómo, demonios? Oh, shit. Oh, shit, muchachos. Yes, 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 estoy logrando. Uh-huh. Ah, shit, no, no, yo era el alcalde, muchachos. Ah, por Dios, yo tenía que ser el alcalde. Ah, shit, I know, lo sabía. Pero me había escondido perfectamente ahí. Bueno, es que también, si el rayo se ve, entonces es totalmente obvio. Uh, ya vi, ya vi cómo está esa onda, escaneo humanos en la... Ah, me quitaron esa. Ok, ahí está, vengo. Buenas. Ya regresé. Me quitaron esta onda. Eso, vámonos. Entonces tengo que esperar a que este carnal llegue, porque este güey, mira, viene desde acá atrás. Ah, es que estos güeyes también me ven, muchachos. Ey. Es que el chiste es agarrar al más lejano para que todos vayan. Mira, ven. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. ¿Qué pasó, papi? Epa, eh, eh. Todos, vengan, vamos a aplaudirle al carnal. Tú también distraete, güey, chingado. Demonios. Oh, no, 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 aguanta, 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 aguanta. Uy, 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 uy. Eso. Tú también, tú también. Estraete. Tranquilo, tranquilo. Tú puedes, amigo. Baila para mí. Holy shit. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto bien, muchachos. Oh, shit. Estoy, 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 estoy. Ah, perfecto. Ya está. Voy a ir a ver qué onda. Voy a ir a dar mi discurso. Ahorita vengo. Ven aquí. Eso, eso, eso. Eso, vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, 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 rápido. Antes de que alguien diga algo. Buenas. Buenas tardes, pueblo de Duloc. Ya llegué. Y voy a dar el primer informe del alcalde Cripto. Ya todos están esperando. Es un chisme. Estoy en boca de todos, muchachos. Todos vieron qué onda. Todos están, están pendientes de qué pasa. Ella es la que ganó mis, no sé qué, pay o algo así. Buenas, buenas. Escuchen, pueblo, pueblo de Duloc. Yo soy su alcalde. Ingenieros Agrícolas Humanos, aquí no pasa nada. Todo es normal. Sigan con sus patéticas vidas humanas. Eso es todo. Puñeta. ¿Quién anda traduciendo estas cosas? Ok. No pasa nada. ¿Por qué mis vacas brillan como luciérnagas? Yo no tengo la cura. No sé con qué chingar le estás alimentando, mi amigo. Ah. Ok. Las vacas brillan como luciérnagas. Hacer como si brillar fuera normal. Nave. Negar la intervención extraterrestre. Decir la verdad. Fingir ignorancia. Pues mira. Todo político vive de negar cosas. Así es que vamos a ver. Hay que negarlo. No sé por qué, pero no es el rayo mortal de un platillo volante o volador. Eso es seguro, muchachos. Eso es seguro. Demonios. Es difícil ser político. O estos sí están bien, estos carnales. O a ver, bueno. Están ocurriendo esos extraños en Rockwell. Culpar a los globos meteorológicos. Culpar al comunismo. Amenazar al público. Negarlo todo. Es que negarlo todo ya no me funcionó ahorita. Vamos a culpar al comunismo. En ese tiempo está muy, muy. ¿Quieren saber qué está pasando aquí? Voy a decirles. ¿Qué está pasando aquí? ¡Comunismo! Eso es lo que está pasando. ¡Claro! Se los dije, se los dije. Eso les conviene a estos carnales. Todo lo que sea en contra de América y sus ideales. La situación necesita una resolución. Hacerte el patriota, contar un chiste, insultar el divagar. No. Patriota. Siempre funciona. Patriotismo. Pues no sé ustedes. Pero yo no estoy dispuesto a ver cómo la tierra por la que lucharon y murieron nuestros antepasados cae bajo la bota de una inminente amenaza. ¡Ese los dije! ¡Ese güey! Ese güey le entró chingón el patriotismo. Los ciudadanos necesitan liderazgo. Amenazar a los comunistas, desacreditar científicos, esclavizar. Es que esta es la fácil, la comunista. Comunismo y patriotismo. Venga. La próxima vez que veas una luz extraña moviéndose y cambiando de dirección a velocidades increíbles en el cielo nocturno, piense en esto. Ningún comunista va a distraerme de mi deber patriótico con un par de cohetes de juguete. ¡No, señor! ¿Se los dije? Están extasiados, mira. ¡Yeeey! Son poquitos, pero ruidosos. ¿Cómo de...? Oh, comunistas. Comunistas. Yo digo, ¿qué es eso? Eh, ver, te parece que está complicada. Ok. La feria ha sido destruida. Culpar a la mala suerte. Hacer promesas vacías. Es que, demonios. Culpar a la mala suerte. Suenan buenas estas dos. Mala suerte. ¿Cómo no? ¿Que no lees los periódicos? Fue una trágica confluencia de una tormenta de verano y más tiendas embadurnadas de creosota. Esa es mi versión y pienso mantenerla. Comunismo. Ah, demonios. Es que no dije comunismo esta vez. Demonios. Oye, qué complicado es estar hablando con la gente. ¿No puedo repartirles unas despensas o algo así para que se pongan felices o qué onda? A ver. En Santa Modesta no ha pasado nada parecido. Tranquilizar al público, insultar a su enojado. ¿Cómo crees? O a menos de que... Ah. Es que a lo menos de que Santa Modesta sea un... Un pueblo rival. ¡Tingues a la madre para eso! Porque nosotros somos americanos de verdad y ellos no. Siguiente pregunta. Se los dije, se los dije. Era un pueblo rival o un lugar rival. Venga, échenme otra pregunta. Ya. Así que, como pueden ver, no hay nada que deba preocupar a sus insignificantes cerebros humanos. Así que pasen por acá por su despensa y sus cositas porque... Por la molestia, ¿no? De venir a echar ruido. Venga, señores. Venga. Un gustazo. Como siempre, yo me retiro. Soy el alcalde. Amor y paz. Nos vemos. Bien. Bien tranquilo. Ches. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Nada. Yo no dije nada. Eso. Vámonos. Un éxito mi meeting, ¿eh, muchachos? Un éxito. Ya me puedo lanzar de político. Yo creo que sí. Tienen la cabeza llena de acero. La verdad, la verdad, sí, muchachos. ¿Qué les digo que no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya ves, les dije que te pones, te pones, este... Un poquito locochón con el poder que te da la gente. Ahora entiendo a esos cabrones. Ok. En Santa Modesta, venga. Pues tenemos que ir a ver qué onda. Ya nos vamos a mudar de lugar. Perfecto. Yo bien. Yo tranquilo. Así que ahí estamos. Ya pasamos a este nivel. Lo tenemos que regresar. Sí. Ser político, muchachos. Se nos da. Se nos da. Mirad, matamos científicos usando vacas explosivas. Y vientos. Escaneamos perfectamente. El alcalde declara segura la ciudad. Vacas explosivas bajo control. Declara un representante municipal. Así que podemos ya lanzar nuestra carrera política, muchachos. Lo más seguro es que nos vaya bien. Tenemos el carisma. Tenemos las mentiras. Tenemos el verbo. Así que lo más seguro es que la armamos bien, muchachos. Es que ahora entiendo por qué se vuelven locos esos güeyes con esas ondas. No debo alertar a los humanos demonios. Ok. Si tu forma verdadera sea visto por cualquier persona, la misión va a fallar. Perfecto, perfecto. El chiste aquí es que no se vuelvan locos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora hay que encontrar a alguien para podernos transformar, muchachos. Si no, vamos a alertar todo el desmadre. Oh, shit. Creo que me metí muy chingón. Me metí muy valiendo barriga toda la onda. ¿Dónde hay una mano cerca? Oh, shit, 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 shit. Ay, güey. Creo que sí como que alguien se alertó, ¿verdad? Shit. Shit balls. Aquí estoy ya. Detrás de la piedra no pasa nada. Todo bien. Güey, es que... Estas misiones de sigilo están cabronas, muchachos. No crean que es acá. Sencillito. Es de habilidad. Shit. Quedito, 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 quedito. Eso, 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 eso. Vientos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Vamos a ver. Tut, 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 tut. Ok. Perfecto. ¿Encuentro un macho alfa? Decía ahí. Buena. Está bien. Si todos piensan acá, como que van en su desmadre, ¿no? Qué bonito lugar, muchachos. Me gustaría vivir aquí. A ver, este señor. Se ve que es alfa. No. Ok, no, no, creo que no. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué demonios? ¿Ahora dónde tengo que ir? Yo estoy escaneando a todo el mundo. Chinga su madre. Servir y proteger. Eso tiene en la cabeza el buen. El buen policía, muchachos. ¿Tú qué dices, muchacha? ¿Dónde está la pool party? Acá está. Buena, señor. ¿Puedo pasar a la pool party? Gracias. Gracias. Oh, shit. ¿Otra vez? Oh, los agentes Majestic usan tecnología inhibidora que detra... Ah, ok, 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 ok. Bloquea el escane... Oh, demonios. Esos son los hombres de negro, güey. Si los agentes de Majestic están controlados por olvido o distracción, no pueden detectar... Ah, ok, ok, perfecto. Debes desactivar las minas electromagnéticas para... Oh, demonios, se tienen todo rodeado. Ok, perfecto, perfecto. Ok, y este güey es... Ese carnal es hombre de negro, muchachos. Uy, güey, ah, que están inhibiendo esas madres, ah, shit. Tengo que salirme de la fiesta, muchachos, para poder desinhibir. ¿Podemos distraerlos o sí, no? No, 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 este, este, este. Shh, ahí está. Venga, ya está distraído. Yes. Mátalo. Oh, jo, 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 jo. Uy, güey. Venga, venga, venga. Vertebra. ¿Cómo le da? ¿Cómo hago eso, muchachos? ¿Cómo hago eso? Holy shit, tengo que matar a todos. Se va a poner sabroso esto, eh. Ahoga a los sentados en la fiesta, ok. Ok Yes Ja ja Vengan acá Yes Yes Ja 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 Estoy enfermo de poder muchachos Holy shit Venga, 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 venga Yes, yes, ven aquí Venga aquí Ahogando gente, ahogando gente Yeee Ja 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 Ah, que bonito es esto Ven aquí, ven aquí Eso, ahógate Tú también Eso Falta uno Sí, ven poli Échale poli Chingaba el Ahí está Oh, rayos No, se me peló un asistente ¿Por qué dicen que soy verde? Eso molesta Oh, shit Vete, falta una, falta una No Ahí está, ahí está Oh, shit Me falta uno Ven aquí Ven aquí tú, cara No, no Ahí está Sí Ya puedo, pues Ya puedo proseguir Ya puedo dispararle a estos carnales Que estaban ching y ching Hola, muchacho Mira cómo vuelo Déjame Sacarle el cerebro Uy, uy Sacarle el cerebro a este canal Porque si no Me van a chingar con Ahí está, ahí está, ahí está Siempre en movimiento, muchachos Siempre en movimiento ¿Quién me falta? Hola Buenas tardes Eso Tú también ven aquí Ja, 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 ja Shit, se me acabó Qué suerte tienes Ahí está Díganme qué más Buen trabajo, Crypto Por desgracia Parece que has despertado A la policía local Ahora sí Échale ojo, muchacho Ah, perfecto Nuevas armas Eso siempre me gusta, muchachos Eso siempre me llama la atención Rayo desintegrador Por favor, enséñenme a usarlo Y digan qué onda A ver Rayo desintegrador Espérame, déjame ir con alguien Que lo merezca, va Aliens Demonios ¿Ya me vieron? Ah, ya A ver Vamos a ver Oh, ah, shit Estaba detrás Ay, cabrón Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Venga Desinter ¿Qué? ¿A qué hora lo desintegró? Ah, ya, ahora sí Ok ¿Cómo lo recargo? ¿Igual con cerebritos? Vamos a ver Vientos Vientos, muchachos Es que lo Lo tuneé un poquito Y ya le da varios objetivos A la vez Shit, shit, shit Uy, hijo de su madre Espérate Este güey Este güey Eso Shit, shit Ando esquivando Como los grandes Ya muérete tú, cabrón No se muere Este hijo de su Biche madre Ya, 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 ya Sobreviviste un chingo, carnal También También tú ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Chingale De una vez, de una vez Eso, eso Chinga No, no creo que lo pueda levantar ¿Verdad? Está muy cabrón Oh, shit Me diste Estaba distraído, cabrón Eso Ya nos falta poquito Esta Yes Písale, písale Nos faltan unos cuantos Ay, güey Espérate, espérate Unos cuantitos nada más Es que sí nos dan más ADN, muchachos Ay, cabrón Holy shit Me voy a morir ¿Qué pasó? Ah, ya gané Güey, pero me hubieran puesto Ah, iba a ser al último, ¿no? No, sí me faltaba Qué chafa Demonios Quiero una repetición Fiesta loca en un motel Esta madre parece la prensa Esa madre Jóvenes de Santa Modesta Atrapados en la historia violenta De la música de jazz Todo es culpa de la música Oh, demonios Ya me están buscando Los hombres de Necro Ah, no parecen tan duros Ok Perfecto, perfecto Más pinches raros, horribles Perfecto Entonces, otra misión de sigilo ¿Qué tengo que hacer ahora? Aguanta la frecuencia Ok Ok Demonios, ya tienen un plan Para deshacerse de mí, muchachos Tengo miedo Tengo un chingo de miedo Porque esos güeyes No se dan tan conjaladas Van a usar O sea, van a usar Este Mensajes subliminales En la televisión Para borrarle la memoria De los aliens ¿O qué onda? ¿Qué demonios es un Majestic? No estoy certain Pero me da una idea Crypto Ok Déjame buscar algo Para apuntar En lo que tú Ve, dices El tip Demol, tenemos que controlarlos Perfecto Ya no va a ser Suficiente Leerles la chingada mente Pero ahora tenemos que Controlarlo todo Ah, ya Ok, ok Ya más o menos Sé que tengo que hacer Supongo Que tenemos que usar La televisión Destruye el coche Majestic Destruye el coche Usando explosivos Demonios Ya voy Espérame tantito Cabrón A ver Ándale Ok ¿Puedo disfrazarme De uno de ellos? Sí No me vieron No me vieron Perfecto Ya voy Ya voy Aguántame Aguántame Shit Shit O no me importaba Que Ok Creo que no me importaba Que me vieran Oh shit Ok Perfecto Aguántame 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 Shit Se me fue la oportunidad Holy shit Holy shit Está muy pinche lejos A ver Creo que sí Tenía que ser así Chingue su madre Muchachos La vida es un riesgo A ver Vámonos Vámonos Que no importa Que me vean No hay pex El chiste es de Quitármeme a ese güey Ay güey Vamos por arriba Ahí está mi nave ¿Qué pedo? ¿Y por qué no están alterados Estos güeyes? Holy shit A ver Ven aquí No, no, no No, no Llévatelo Eso ¿Dónde está ese cabrón? Espérese, espérese Ah ya los vi 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 Oh Oh Qué buen chingadaso ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Dónde está el otro? Ahí está, ahí está, ahí está Pérsame, préstame ese Pérsame ese papi Yes Otro, otro Pérsame otro Pérsatelo, regreso Yes Otro, otro, otro Oh Ok Tómala papi Oh shit Me explotó bien asqueroso ¿Dónde vas mijo? ¿Dónde me llevabas? ¿Eh? Pimones que no ves que soy un alienígena Tienes que respetarme Recoge el maletín Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Está, está, está Ya nadie sabe Nadie supo muchachos Llega al canal de TV ¿Dónde está? Venga Vamos como un pinche Spiderman O sea, vamos a Ok, ok Perfecto Vale, vale, vale Ya, ya sé que anda Experto en el cerebro humano Ay, mira ¿Saben qué estaba viendo Antes de que empezara este pedo? Estaba viendo Lo que Ah, demonios Demonios, área restringida Pues chingues No, soy una señora Aquí ahorita Oh, shit Es que me vieron Shit, shit Necesito Hacer un Holy fucking shit No, 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 no Me van a Me van a quitar la misión Maldita sea Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten Voy esquivando, voy esquivando Voy esquivando Eso, vamos, vamos Aguanten, aguanten Ya está Uff, aquí nadie me va a ver Muchachos Estoy detrás de una grandona Eso Si me escondo Se baja, ¿no? El medidor O O ya me vieron para siempre No, si ya me vieron para siempre Maldita sea Holy shit Voy a tener que darles A su madre Por andar de Jocosos, ¿eh? Corre, 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 corre Shit Y ahora Y ahora Siento que entré muy nalga, ¿no? Siento que debí irme un poquito más Más alejado ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a tratar de agarrar a una persona Ya me vieron todo el mundo Ya me vio Corre, 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 corre Ya está Ahora necesito un civil Vertebra Oye, esos son un pinche tanquesazo Demonios Demonios, muchachos Demonios Holy shit Ay, güey Eso pasa Voy cerca Ah, ah Nunca Ha sido tan difícil Ser un alien, muchachos A ver, ojalá que esa no me vea Esa no me vea Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh, si me vio Maldita sea Shit Holy fucking shit Tú, maldito Tonto este Aguanta, 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 aguanta Ah, ah, ah Huye, 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 huye Aquí está Nadie me vio Nadie me vio Nadie me vio Ya me regresé hasta la playa, muchachos Demonios No, es que ya alerté a todo el mundo Voy a tener que deshacerme de los testigos Chingue su madre, ¿no? Ni modo Ni modo, ni modo, muchachos Yo quería hacerlo de la manera más pacífica posible Pero no me permitieron ustedes ¡Oh, la madre! Hostia, cabrón Ese güey trae una pinche Escopeta Le valió madre Eso, desde aquí tengo un poquito más de control sobre la situación Vertebra Ya llegó la banda El pedo que me metí Ahora Huye, huye, huye Marcianito Yo creo que aquí la onda es lanzarnos a un edificio Una madre así, ¿no? Donde ya se nos vaya Un poquito Ay, la madre es que ya llegó el ejército, muchachos A ver, aquí nadie me está viendo según el mapa Pero El pedo es que Sí, ya me vieron, maldita sea El pedo aquí es que ya me vi un chingo de gente, muchachos Seguramente Es que era más Obviamente me dijo Es más sigilo Pero a mí me vale un poquito madre las cosas, muchachos Y vean en el pedo en el que me meto ¿Verdad? Ni modo Así es esto A ver, vamos a intentar Oh, shit Esas son camionetas Pensé que era gente Vertebra, ahí vienen Ay, Diosito Ay, Diosito Corre, 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 corre Bajo perfil, muchachos Bajo perfil Holy shit ¿No puedo entrar? No Oh, shit Oye Oh, shit, shit Oye, yee Eso, eso, eso Uh Vientos, vientos Ya necesitaba esa madre, creo ¿Qué fue eso? No, no, no O sea, es idiota Ese no era Eso Y shit Se perdió Ya está, ya está, ya está Ya la armamos, muchachos Ya la armamos Ahora nada más es andar Este Pepenando a un este A un policía, muchachos Porque ya vi que son arististas No seas mamón No seas mamón ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Soy una inocente chica Aquí dando la vuelta Ok, ok Vengan ustedes aquí Deme, deme poder En lo que estoy huyendo Les decía que estaba Estaba checando El juego anterior Que es un este Pues salió en 2005 Muchachos Para el ex Ay, qué pendejo No mames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh shit Es que es un pedo Mantener el holopop Bueno, bueno Les decía que el juego Se estrenó en 2005 Y no mames O sea Obviamente lo mejoraron Gráficamente Pues haría cabrón Que no lo hubieran hecho Pero este A lo que iba Era de que Cambiaron muchas cosas Del juego Se tomaron ciertas libertades En estos tiempos, muchachos Y es que Pues Antes tenían Un aspecto más realista Las este Las personas Como que intentaban Tener un Pues Un sentimiento Como real Así que digan No, mira Es que lo que pasa Es que esta madre Este Como Sí Como que darle Un aspecto más realista Como lo que pasó En la En esa En la obra Del fin del mundo El güey que leyó En el radio Que provocó caos Y la chingada Pues así más o menos Muchachos Así más o menos A ver Déjame crear una distracción Aquí Aquí con este güey Chines madre A ver si viene Algún policía Y entonces Ahorita Ah, pues Él era policía Qué pendejo Holy shit Es que aquí Me van a ver Güey Oh shit No hay Demonios Es que no me puedo Acercar más Sin que me vean Estos cabrones A ver aquí No sabía ¿Qué pasó? Oh Dios Creo que ya fallé La misión Muchachos ¿Quién sabe? ¿Quién es ese señor? Ah, el del que le llamé El experto en el cerebro humano ¿No? Algo así Oh mi Dios Escanea Ah, ok Perfecto A ver Es que esos güeyes Vamos a distraer este Y que este güey se voltee Y ya me lo chingo ¿No? Eso Tú Tú Venga, venga Venga Si se puede Eso 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 Tranquilos Tranquilos Todo bien Soy militar Ay, güey Tenemos que llegar Hasta el pinche de este Para aquí Terminar la misión Y el capítulo Muchachos Que ya nos alargamos Un poquito Pero no estamos divirtiendo Está todo chido Hola Buenas Con permiso Es lo que tenemos que hacer Ok, ok Perfecto Perfecto Ya pónganme la misión Somos conejillos De indias Muchachos Del mundo Ok, ok Perfecto Pero donde está Es este güey Donde está su carrito Destruye el coche De Sleepy Ernst Ahoga Sleepy Ernst En el océano Estos güeyes Me encantan Sus misiones Muchachos Este es el carro A ver Yo creo que si podemos Llevárnoslo Chingue su madre Y ya este Nadie se dé cuenta Nadie se dé cuenta Shit Se me acabó Eso Ya tenemos aquí Ay, si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Eso Eso Ahora me voy ¿Dónde está el pinche oceano? Para allá Venta 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 Señor Vámonos Adiós Me lo llevo A este señorcito Vámonos Vámonos No hay problema No hay problema Allá va Allá va Allá va Adiós Nicanor Llega a las viviendas humanas ¿Dónde chingada está eso? Ok No hay problema No hay problema Déjame agarrar esta madre Eso Adiós Berrines Me largo Me largo Boom Eso Vámonos Vámonos Ha sido todo un éxito esto muchachos Soy un éxito como alien Muchachos Así que aguado Cuando vengan los aliens a atacarnos Puedo ser de gran utilidad para ellos Jajajaj Ay wey Mientos No hay problema No hay problema Aquí ya estamos Ya estamos aquí Chingado El chiste es llegar ahí ¿No? Ahí está Perfecto Muy bien Crypto Este es el plan Vamos a usar este rollo De la TV Nostros mismos Venga Me late Vamos Órale chingado Ya que estoy calientito Chingado Venga Dobla las antenas Chingunca Si ¿No? Si Ah no Es manual Pero Eso O sea Aquí la onda Es que estos güeyes Estaban aprovechando la televisión Pues para Para controlar Los humanos Y en eso Se encabronó Acá el jefe Alin Y dijo ¿Cómo No vamos a permitir Que estos güeyes Controlen A los humanos Y nosotros somos Una pinche onda superior Verte No 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 Me valió barriga Le exploté el cerebro Muchachos No fue mi intención Te lo juro No fue mi intención ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? Shit ¿Para dónde? Ah ya vi Holy fucking shit Allá voy Es que la misión Alterna muchachos Es no tocar el suelo Qué bonito Es como el suelo Es lava Muchachos A la madre Si hay mucha televisión Últimamente De amor Es un chingo ¿Cuántas me faltan? No dice ahí Cuatro más Ah venga 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 No hay pex Eso se puede hacer Allá voy Allá voy Allá voy Ahí estamos ¡Ey! Yo ando tranquilo Yo nada más ando doblando antenas De televisión Muchachos No se me pongan locos Oh Shit Si lo logro Si lo logro Si lo logro Eso ¡Oh! Y me dieron en el aire Venga Ya son los últimos Ya son los últimos Holy shit Creo que es más fácil para allá Allá voy No se vale pinches tanquesotes Holy shit Tengo un minuto No me había dado cuenta Que tengo tiempo Holy shit Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Ya no nos faltan esas Faltan dos Verte Estaba aquí al lado Era el vecino ¿Cómo? La calabacía Muchachos Ya es la última Ya es casi la última Me falta una más Que es la de allá Vámonos Vámonos ¡Ay wey! ¡Se me acaba! Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Perfecto ¡Yes! Lo hemos conseguido Muchachos Seguimos Saboteando Al planeta Tierra Allá vamos Iniciando Transmisión ¡Ay! Para eso Lo necesitamos Necesitamos Estar anguladas En cierto Pinche punto Para recibir Señales alienígenas Muchachos Dale Dale Contrólalos A todos La señal La señal Es demasiado Fuerte Los humanos Son débiles Sus mentes No pueden soportar Una amplitud De este tipo Oh por Dios Estamos a punto De presenciar Algo horrible ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se los dije! Somos débiles Somos una porquería ¡Uh! Eso tiene que doler ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh shit! ¡Holy fucking shit! ¿Crypto? 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 ¿Dónde andas Mi amigo? Aquí estoy ¡Jijiji! Es hora Del almuerzo Bueno De la cena Más bien ¿No? Ahí está ¿Lo conseguimos? ¿Acaso? ¡Eso es todo! Lo hemos conseguido Muchachos 100% 100% Eso es todo O sea Hicimos todo Hicimos todo Bien perfect Y hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo Que se nos alargó Un poquitín Pero estuvo bien Estuvo bien Estuvo divertido Si llegaron Hasta aquí Consideren suscribirse Y por favor Dejen un gran like Si algo Lo más mínimo Les gustó Yo los veré Mañana con otro video Y en unos días Continuamos esta historia Súper interesante De Crypto 137 Y la invasión alienígena A la Tierra Para destruir A todos los humanos Continuaremos Entonces En un próximo video Yo soy Chad Bye Bye